Luego de que la Fiscalía Anticorrupción abriera una investigación contra Marcos Gasco y sus regidores por presuntas irregularidades en la contratación de 10 compactadoras a la empresa Veolia, el regidor marino Olivero Cruzado mencionó que no le teme a las investigaciones y que si hay un error, este sería netamente administrativo. Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia, una cosa es hacer la denuncia, para eso está una investigación preparatoria que la Fiscalía ya apertó una carpeta fiscal y eso tiene 120 días para poder hacer la investigación. ¿Por qué motivo nos están denunciando? Por un motivo que es administrativo. No hay un motivo que sea una sobrevalorización del precio de compactadora, temas solamente son administrativos. El regidor Olivero Cruzado descartó cualquier direccionamiento por parte de los regidores hacia la empresa Veolia, manifestando que no tendría la intención de favorecer a ninguna empresa. La contratación se dio porque fue una necesidad, manifestó el regidor. En primer lugar, nosotros, la denuncia no es por direccionamiento, supuestamente el denunciante es por colusión. En primer lugar, nosotros no conocemos a la empresa, no es una empresa local ni nacional, es una empresa transnacional, que tiene varios países y esta empresa está cumpliendo al menos con el trabajo de acuerdo a los informes que nos alcanzan las áreas competentes y nosotros no tenemos ni un vínculo con ello, descartamos todo eso. Por su parte, el alcalde Marcos Gasco se pronunció sobre las investigaciones que abrió la Fiscalía, señalando que no existe ningún hecho irregular en el caso de las compactadoras y también lamenta la actitud de los tres regidores, que son los mismos que siempre se oponen a que Chiclayo avance. Mínimo, en lo más mínimo, estamos actuando con total voluntad para hacer las cosas bien y con honestidad. Las denuncias las recibimos, como de quién viene, eso va a ser superado, estoy seguro que eso se va a archivar. Son tres regidores que se han sumado siempre en contra de la gestión municipal, están sumados siempre en todo lo negativo para tratar de hacer el fracaso en la gestión de todo Chiclayo. No quieren que se limpie la ciudad, no querían que declaremos en emergencia cuando hubo las lluvias, las lluvias torrenciales, no quieren nada a favor de la municipalidad. Bueno, que hagan su trabajo, si Dios creen, que hacen bien.